Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución. El Estado es el problema. Ustedes, si se fijan acá, tienen la gran raviolada que es el Estado, el gran curro y la fuente de la decadencia argentina que es el Estado. Esta es la foto del Estado que tenemos hoy. Si nos movemos hacia aquella pizarra, que es el Ministerio de Turismo y Deporte, ¡afuera! Ministerio de Cultura, ¡afuera! Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¡afuera! Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, ¡afuera! Ministerio de Obras Públicas, ¡afuera! Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado, nada bueno salió del sector público, ¡afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¡afuera! Ministerio de Educación, Adoctrinamiento, ¡afuera! Ministerio de Transporte, ¡afuera! Ministerio de Salud, ¡afuera! Ministerio de Desarrollo Social, ¡afuera! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Señor, se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo!